Hola, voy a seguir contestando vuestras preguntas. Dejar en comentarios cualquier duda que tengáis relacionada con espiritualidad, con magia. Y yo estaré encantado de ir grabando estos vídeos para intentar buscar soluciones mágico-energéticas espirituales. Pero insisto en que yo no soy un gurú. No soy de esas personas que lo saben todo. Oye, ¿qué me pasa esto? Ah, pues haz esto. No, no, no. Cada persona es un mundo. Yo me gusta mucho la historia de la magia y me gusta mucho la espiritualidad. Yo te daré mi opinión sin más y deseo que te ayude. Ok, vamos. Nancy me pregunta, hola Manuel, necesito algo para alejar a mi cuñada de mi pareja que lo tiene sometido y con brujerías. Wow. Bueno, si fuera así, si fuera así, o sea, no es que dude de ti, ni mucho menos, ¿eh? Pero si fuera así, es un tema muy grave. Cuando alguien hace brujerías, brujerías en el sentido negativo, maldiciones, vamos a decir, o amarres, no es nada habitual. Pero bueno, supongamos que es así. Primero, protecciones en la casa, en tu casa, tu casa. Las protecciones son el primer paso para que la negatividad no llegue a las casas. Sí, ahora me dirás, no, en mi casa bien, es en su persona. No vas a obligar a hacerle, a llevarle una protección, porque seguro que esa persona, tu pareja, no reconoce esa, ese amarre, vamos a decir, o esa negatividad. Pero tú sí que puedes trabajar, en la magia antigua se trabajaba mucho esto, este tipo de maldiciones, de envíos de negatividad para someter a alguien. Aquí en 108, déjame ver si encuentro una. Hay muchas, muchas, he puesto muchos vídeos y muchas fórmulas justo para eso. Pero mira, aquí está el 16. Conjuro asirio contra males de ojo y maleficios. Este diría muy bien, por ejemplo. Y es bastante corto y lo puedo leer. Es de hace 2.500 años. Tienes que decir, en la casa, porque él vendrá a casa, ¿verdad? Encantos malignos, maleficios, hechicería, encantamientos y males todos. Salid de la casa. Salid. En el hombre al cual Dios protege. No entréis, no. Idos de aquí. Este texto, yo te aconsejo que lo digas en la casa, pues tu pareja forma parte de esa casa y cualquier energía que envíe esa persona quedará rechazado. Y es la forma que a nivel energético se puede resolver ese tema, si fuera así, insisto. Después, protecciones. Por supuesto, que he puesto muchísimas y seguro que diré algunas ahora porque es de lo más solicitado. Pedro me dice, yo me enamoré después de muchos años y ella también, pero pudieron más sus hijos y decidió no escribirme más y perdí su contacto. Insisto en que yo no soy un gurú, pero si tú fueras mi hermano, mi hijo, Pedro, yo te diría, quizá ella no te querría, no te quiere lo suficiente. Quizá tú sí le querías mucho a ella y quizá ella también mucho a ti, pero no lo suficiente, pues ha dejado de tener comunicación contigo. Y a veces hay que entrar en nuevas etapas. No sé hace cuánto tiempo ocurrió eso, pero a veces me sorprende hablar con personas que dicen, no, es que ya fue hace 15 años y yo sigo esperando que esa persona vuelva. ¿Has perdido 15 años de tu vida esperando? No, no, no. La vida son nuevas etapas. Afrontar con valentía cuando una etapa ha acabado y empezar a otra etapa. Y si es así, te sorprende porque después miras atrás y dices, menos mal que no estaba, que no, esa persona no vino a mi vida porque ahora estoy mucho mejor. Créeme, es así. Hay que cerrar las etapas antiguas. En tus células se van de viaje. Aquí es todo un libro, un curso para entrar en nuevas etapas, para desintoxicarse. Ánimo, Pedro. Y Usertal me dice, sabes que te sigo hace unos meses, eres mi guía, ¿cómo puedo tener alguno de tus libros? En mi página web. Muchas gracias. Barcelona, 14, 16. Son ya cuatro años subsistiendo. La sensación es totalmente indescriptible. ¿Cómo se hace para volver a creer en uno mismo? Es muy duro, durísimo cuando se vive desde hace tiempo estas crisis y no se logra salir de ellas. De nuevo, insisto, el libro que cambió mi vida, la filosofía que cambió mi vida y por eso lo pasé al libro. Tus células se van de viaje. Aquí vas a adentrarte en una serie de meditaciones de autocrítica, de autoconocimiento y se visitan cinco templos en cada templo. Nos liberamos de algo y en el último templo es el templo de mi querido, Ganesha, donde empieza la nueva etapa, como he dicho antes a Pedro, la nueva etapa tan necesaria para liberarse de lo anterior. Quizás es que estás atrapada en temas anteriores. Igualmente no lo sé, no conozco tu tema. Ánimo. Cristina me dice, hola, ¿cómo puedo hacer para concentrarme? Mi mente nunca logra concentrarse. Vale. Sé que muchos van a decir, ahora este hombre dirá medita. Sí, voy a decir medita pero desde otro punto de vista. La meditación, como dije en el anterior vídeo, es mucho más sencilla de lo que parece. Nos han engañado con lo que la meditación es complicada. Deja la mente en blanco. Mentira. Yo creo que nunca he podido dejar la mente en blanco. Mi mente no para. No para. Pero la controlo visualizando, fantaseando. Porque meditar es manifestar los futuros que queremos. Cuando tú digas, la mente la tengo a mil. Ok, voy a meditar. Pues fantasea como cuando eras una niña. Visualiza tu futuro perfecto. Visualiza una porción de ese futuro perfecto. Estás meditando. Pero déjate llevar. Voy paseando por esa calle y me encuentro a esa persona que me sonríe. Qué bueno. Y yo también le sonrío. ¿Sabes? Eso es una fantasía. Es fantástico. Estás meditando. Estás concentrando tu mente en un objetivo. A lo mejor fantasioso. Da igual. Estás calmando la mente. Pruébalo. Con mil cosas, de verdad. Deseo que te ayude. Dinero, dinero. Me dice Antonio José. Por supuesto. Dinero. Bueno, pues mira, voy a hablar de dinero. Parece que sea antiespiritual, ¿verdad? Hablar de dinero. Y no es así. Vivimos en unas reglas. En un mundo en que el dinero manda. Y el dinero, si lo consigues, hace que puedas comprar tiempo. Comprar tiempo. Comprar tiempo para ti, para los tuyos. Y según qué personas, para realizar bien a los demás. Para hacer cosas positivas para los demás. O sea que dinero. Por eso pongo tantos ejercicios de prosperidad, de abundancia. Por supuesto que sí. Marial me dice, quiero tener mi negocio. ¿Podría darme mucha suerte? Mira, lo que he dicho antes de la visualización, de la meditación. Supongo que ya sabes qué negocio quieres tener, ¿no? Pongamos que sea una, yo que sé, una carpintería. Hacer arreglos de madera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Visualizado. Siéntate. Siéntate en el sofá, en el sillón, en tu casa. Y piensa que estás en un pequeño local, con tus herramientas, con tu mesa, con ese olor a barniz, con ese olor a madera. Y estás feliz, lo has conseguido. Abres la puerta, abres la persiana y vienen personas. Una persona que quiere que le arregles una silla. Otra que quiere que le hagas una mesa. Visualízalo. Y tú trabajas duro. Y lo haces con cariño. Y creas esa mesa. Y arreglas esa silla. Estás meditando. Y estás manifestando tu futuro. Manifestar. Esa palabra tan de moda en estos años, ¿no? Que parece que sea nueva. Y no. Los de la New Age que crearon este concepto fantástico de manifestar. No lo crearon. Es la meditación más antigua que hay. Manifestar. El objetivo. Fantasear positivamente con el objetivo que queremos. Y eso aplícalo a amor, a amistades, a trabajo, a salud, a todo. Créeme. Hazlo. Perdón. Y no solo a nivel espiritual. A nivel de palabras mágicas. Por supuesto. Por supuesto. Puedes combinarlo. Yo lo combinaría. Quiero tener mi propio negocio. Efata, efata, efata. La palabra que abre caminos. Quiero tener mi propio negocio. Yeseraye. Quiero tener mi propio negocio. Conjuro a los dioses del universo. Conjuro a las fuerzas universales. Que pongan en mi mano las herramientas para conseguir mi negocio. Crea tu conjuro. Hazlo. La magia existe. Tengo mi gatito. Beverly me dice. Tengo mi gatito perdido y deseo que aparezca. Mira. En magia antigua había muchas fórmulas. Y yo lo he relatado en muchos libros. En 108 fórmulas mágicas. En fórmulas de brujas y recetas mágicas. También hay fórmulas para ello. Y se me ocurre uno. Espero encontrarlo pronto. Aquí está. Es la fórmula 75. No sé si lo tiene 108 fórmulas mágicas. Lo que pasa es que es un conjuro. Que hay que leerlo. Es largo. Pero hay que leerlo. Y es efectivo. Está dedicado a Santa Elena. La patrona de los objetos perdidos. O cuando te deben dinero. Cuando alguien te debe dinero. Lee este conjuro. Leo un poquito solo. Cuando has perdido algo. Primero debes decir. Este es el texto original. La cruz de Cristo fue enterrada en la tierra. Y fue encontrada por Santa Elena. La reina. En el santo servicio del milagro. Asimismo este objeto perdido. Y aquí debes nombrar. El objeto debe ser encontrado inmediatamente. Es un poco largo. Pero para que veas cómo va. Es un conjuro fantástico para encontrar objetos perdidos. O para que te devuelvan dinero. Porque está perdido. Ok. Igualmente he puesto varios vídeos con otros métodos. Y pondré más. Tengo una situación difícil. La verdad. Ya no consigo qué hacer. Dice Elizabeth. Bueno. Evidentemente no sé la situación. Pero también te puedo decir. Que las crisis son preludios muchas veces. La mayoría de las veces. De situaciones de cambios. De nuevas etapas. Yo haría. Aparte de las palabras mágicas que he nombrado. Efata para abrir caminos. Yeseraye. También diría un mantra precioso para una nueva etapa. Que es el dedicado a Ganesha. Repítelo todas las veces que quieras. Hasta 108 veces. Que es lo que en principio se debería repetir. Pero a veces es excesivo. El mantra es. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA. Y lo repites. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA. Todas las veces que puedas. Cuando pares. Visualizas que quieres entrar en esa nueva etapa. Que quieres recobrar la alegría. Y continúas. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA. OM GAM GANAPATAYE NAMAHA. OM GANAPATAYE NAMAHA. Créeme que funciona. Porque hace despertar esas fuerzas. Esos poderes interiores. Que hacen que salgas de esa situación difícil. Mónica dice. Primero date las gracias por tus conocimientos. Gracias a ti. ¿Hay algún ritual o forma de deshacerse de larvas astrales? Es un concepto que desconozco. Desconozco. He leído mucho. aparte sobre esas larvas astrales, que seguro que existen, pero desconozco, no sé darte un consejo específico para eso, pues primero tendría que saber qué es, he leído mucho y aún no sé lo que es, parásitos de otras vidas, quizás se refiere a entidades de personas que han fallecido, quizás te refieres, no lo sé. Primero, protecciones, de nuevo, es el método mejor para eliminar cualquier larva de cualquier tipo, o cualquier posesión, o cualquier negatividad que tengamos nosotros, una, que la repito porque es maravillosa, es una de mis fórmulas de cabecera, de las que más uso, porque aunque no me sienta atacado, las digo, las digo, porque estamos rodeados de energías. Mira, es la fórmula número uno de 108 fórmulas mágicas. La número uno, será por algo, os non con minuetis exeo. Perdón, os non con minuetis exeo. He puesto muchos vídeos y lo puedes ver ahí. Yo te aconsejo ponerte en el centro de tu casa, de tu habitación, y decirlo primero flojito, os non con minuetis exeo, que por cierto, quiere decir, no quebraréis uno solo de mis huesos. Es una frase de magia bíblica. Y subes el tono. Os non con minuetis exeo. No quebraréis uno solo de mis huesos. Si quieres, puedes decir la traducción perfectamente. Y desde el mismo sitio, subes todavía más el tono. Os non con minuetis exeo. Las negatividades ya han salido de ti y las vas expulsando de la casa. Y más fuerte si quieres. Os non con minuetis exeo. Estás utilizando la magia para apartar las negatividades. Las veces que desees, verás como te sentirás con poder. Y lo repites en las habitaciones de la casa, por ejemplo. Te va a ir bien. Desde luego que sí. Maritza me dice Buenos días, mi nombre es Maritza. He aprendido mucho de usted. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por darnos tanta enseñanza. Mis sueños se hacen realidad. Tengo miedo de mis sueños. Mis sueños se hacen realidad. Tengo miedo de mis sueños. Y te ríes si un corazón y fiesta. Lo cual interpreto que son sueños positivos. Pues no tengas miedo. Tienes premoniciones. Eso se llama tener premoniciones. Y tus premoniciones se cumplen. Es como un tipo de manifestación. Tu interior, quizá tu alma, manifiesta unos objetivos positivos porque veo que te ríes. Así que tienes un poder. Utilízalo. Miedo. En energías no hay que tener miedos de nada. Los miedos nos lo han inculcado. Nos han metido en el cuerpo la sensación de uy, cuidado con lo que tocas, que vas a abrir portales, que vas a llamar demonios. Mentira. Mentira. Pero mentira total. Mentira total. Lo hacen para que no entres en el mundo de las energías. O lo hacen los gurús no positivos para que no te espabiles. Y que recurras a ellos cuando tienes un problema. Así que felicidades. Tienes un don. Alejandra me dice. ¿Saben el día de hoy me siento tan desprotegida? Mi papá lo tengo en un hospital. No tengo a quien me ayude. Soy hija única. Tengo a mis hijos y el papá no quiere ayudar. Mi mamá está muerta y me siento que Dios me abandonó. Cuando más lo necesitaba. Bueno, Alejandra. Evidentemente no tengo consejo para esto porque son situaciones de la vida complicadísimas. que muchos pasamos, que todos pasamos perder un ser querido, pero puedes perder en compañía de hermanos, de familiares o sola. Sola es lo peor que puede pasar. Realmente es terrible. No tengo palabras ni creo que sea lo suyo decirte, mira una fórmula mágica para que estés mejor. No. Ese proceso tienes que pasarlo y tienes que vivirlo. Y tu papá pues se pondrá mejor, se pondrá bien y esa experiencia pues te servirá de ayuda para tomar decisiones en el futuro. Pero me siento incapaz de aconsejarte. Ánimo. Lidia. Hola, quisiera saber cómo hago para encontrar el verdadero amor. Bien. Ahí está repleto de fórmulas para... Estas son originales, nórdicas. Y aquí también tengo algunas. Ahora me viene a la cabeza. No es fácil encontrar el verdadero amor. Primero, tienes que tener... Mi consejo es que tengas el aura fuerte. El aura es el imán. Es el resultado de nuestro estado energético. Nosotros canalizamos, entra energía por nuestros chakras y sale energía. Todo nuestro cuerpo tiene un campo energético. Sale energía. Es el calor también que emitimos. Pues esa energía es el aura. Cuando estamos mal, ese aura no tiene imán. Esa aura es flojita. Que a nivel energético es flojita. Cuando estamos bien, ese aura es fuerte. Y es un imán social. No solo a nivel de amor, sino a nivel de amigos, de familia. Todo te va un poco mejor. Una persona que tenga un aura muy baja y la misma persona que tenga el aura, otra persona que tiene el aura muy alta, si va a una entrevista de trabajo, al 99%, aunque estén capacitadas igual, van a coger la que tiene el aura alta. Es un tema de imán energético. Es un tema de imán energético. Y expulsas el mejor de los sitios, la persona que estás en compañía de alguien que os queréis. Es inspirando ese aire, ese sueño. Y expulsas el aire, expulsando lo que te impide llegar a conocer a esa persona. Y repites ese ejercicio de respiración y tu aura aumenta. Tus chakras canalizan. También a nivel de magia nórdica, la palabra mágica tográs, según una fórmula de hace, no sé, 400 años o 500 años, es escondida en un papel deteriorado en un museo de, no sé si de Oslo o no recuerdo de dónde. Dice ese papel, escrito por un brujo o una bruja, quizá medieval, porque los papeles se recogen más, recogen las fórmulas más tarde, dice que te tienes que escribir la palabra mágica tográs, T-O-O-G-R-A-S. Lo tengo aquí, pero ahora no sé buscar la fórmula. Bueno, tográs en una de tus manos, pero eso sí, justo cuando amanezca o antes justo de amanecer y llevas escrita la palabra en tu mano. Dice esa fórmula mágica que el amor verdadero aparecerá entre las dos combinaciones a ver si encuentras tu objetivo. Hay muchas más maneras de buscarlo, manifestar ese objetivo, meditar con ese objetivo, como he dicho antes. A ver, este user me dice dos mensajes. Hace un año que las repito al día, todo el tiempo y todo terminó bloqueado. Lo nuestro fue muy bonito, no te entiendo, lo siento, lo siento, lo siento, no te entiendo. Carolina Virgini, hola Manuel, no pude comprar tu libro desde Argentina, vaya, lo siento. Enviamos desde Argentina a Argentina sin problemas, pero con la situación que tienes allá quizá hay problemas en según qué zonas. Jesús, hola Manuel, soy una dama de Elia, he puesto en práctica lo que tú dices algunas veces, me ha resultado lo que dijiste con las ratas, si lo he hecho y no me ha funcionado. No más que no voy a misa ni comulgo porque no soy de eso, tengo un momento de oración y el ratón me va... Vale, es un comentario sobre fórmulas que ha puesto. Bueno, el user me dice, hola maestro, ¿hay algún conjugo o forma de saber si es la persona predestinada para uno? Bueno, mira, no pienses, no hay, habrá, pero pasa de eso, como decimos. Por aquí, no pienses en eso. O sea, tú has conocido a una persona que supongo que estás enamorado o enamorada. Y tienes ese recelo de que si será esa persona o no. No lo sabes, tienes que vivirlo. Vívelo y lo verás enseguida. Verás si sois compatibles, verás si te trata bien, si la tratas bien o le tratas bien. Lo verás, pero no busques un conjuro. Y después que yo te diga un conjuro y que por la razón que sea, pues te dé una respuesta equivocada. Y digas, no, que el conjuro me ha dicho que no. Lo siento, cariño, tenemos que dejarlo nuestro. No, 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 no. No, 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 tú vive esa maravillosa experiencia que estás viviendo ahora de estar con otra persona y experimenta. Que funciona, perfecto. Que no funciona, perfecto. Aprendemos. Ya vendrá otra persona. ¿Ok? Ritual para activar el tetragramatón. Tetragramatón es uno de... A veces veo personas que quizás no saben lo que es. Hablo aquí también en 108 fórmulas. Tetragramatón es un nombre secreto de Dios. Y se utilizaba mucho en talismanes para conjurar, por ejemplo. Y por ejemplo, puedes decir, conjuro por tetragramatón que voy a conseguir lo que tú desees. Conjuro por el poder de tetragramatón que voy a tener suerte en mi vida. O sea, puedes... Es una palabra conjurable, por decirlo de alguna forma. Y así se utilizaba en los talismanes. A veces lo ponían simplemente la palabra junto con otras palabras de poder. Me dice... Sí, 444. Manuel, hay veces que me resulta imposible visualizar. Cuando mi objetivo... Cuando realizo algún ritual, siempre es cuando realizo ritual con ese objetivo. Vale, que te cuesta visualizar. Ves a lo básico. A lo básico, que es fantasear. Fantasear. Y si quizás al hacer un ritual no puedes, pues hazlo sin hacer ritual en principio. Siéntate en un sofá, estírate en la cama y sueña. Sueña despierta. Sueña despierto. Eso es meditar. Estás visualizando tu objetivo. Inténtalo paso a paso. Empieza así. Después, acuérdate de ese sueño. Y cuando hagas un ritual, pues lo tienes en tus manos un poco. Y vuelve a visualizar. Visualizar, a fantasear. Con esa experiencia que has tenido antes, que has practicado. Esto es como ir al gimnasio. Hay que ir practicando. Seguro que vas a conseguirlo. Hay veces que no se puede, y hay que dejarlo para otro día. Tenemos la mente muy ocupada, pero hay veces, la mayoría, que sí. Excelente, gracias. Gracias a ti, Adriana. Hola, Swami. Me gustaría saber por qué se me dificulta manifestar, aunque pongo práctica todo lo que he aprendido. Bueno, bien, no sé qué métodos has aprendido. Ya he dicho antes que está muy de moda en grandes gurús. Se está hablando de manifestar. Manifiesto que la fortuna llega a mí y manifiesto que tal, 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 tal. Fantástico. Yo soy más antiguo, más antiguo de muchos siglos anteriores. Y me gusta manifestar desde la visualización, como he dicho antes. No hay falta que, si quieres, manifiesta, di la frase. Manifiesto que aparezca ante mí, manifiesto que soy poseedor de mucho todo, lo que quieras. Pero tú trabaja un objetivo con fantasía, con meditación. Y después, palabras mágicas, palabras mágicas. Me repito otra vez, buoni hakum, para triunfar. Yeseraye, para objetivos imposibles. Efata, para abrir caminos. Y tantas otras que he puesto. Y conjuros, conjuro el anterior, por la fuerza de tetragramatón, a que voy a conseguir mi objetivo. Esa es la manifestación antiquísima. Después de cambiarlo en el nombre, pero eso es el origen de todo. Simplemente gracias, gracias a ti, Francisca. Ubaldo, buenas noches. Me dedico a la venta de medicamentos por mayoreo. He probado muchas cosas y las ventas no se han generado. Toda la negociación va bien y por una u otra cosa no se genera. Su ayuda para poder generar ventas, por favor. Primero, ya he hablado de manifestarlo. Después, supongo que te refieres a palabras mágicas. Aquí he puesto varias, en 108 de nuevo, varias fórmulas para los negocios. Estoy buscándolo, permitidme. Hay varias. Por ejemplo, este amuleto hebreo para favorecer en los negocios. Son una combinación de palabras, la misma palabra, puestas en distintos órdenes. Esto se ponía en el lugar donde trabajas, en tu oficina, en tu mesa de despacho, en donde sea. O puedes llevarlo contigo. Pero hay muchas más fórmulas para conseguir que aumenten las ventas. Hay rituales, hay ejercicios. Hace pocos días he puesto algún ritual para la abundancia. La abundancia es fantástico. Después también, por supuesto, Tarismanes. Tarismanes, este último, que es mi creación, el de los seis poderes, una cara, son fórmulas mágicas para atraer la abundancia. Y otra protección, siempre van unidas. Abundancia y protección, porque si traes, quizás tienes mucha abundancia, pero quizás no estás protegido. Y eso hace que la abundancia se vaya. Por eso, son dos caras de la misma moneda. Abundancia y protección. Te aconsejo también hacer ejercicios, como he dicho antes, de Agla o Osnon Cominuetis Exeo, para protegerte. Quizás esa sea la razón. Vale, continuamos. Duberli me dice, hola Manuel, como está, me gustaría saber si tengo suerte para ganar la lotería y juegos de azar. Me gustan los números y deseo tener suerte. Visión para numerología y ayudar a los necesitados. Gracias, es de Colombia. Atraer la suerte, supongo a lo que te refieres. Lo mismo, manifiéstalo por métodos antiguos, por métodos de siempre. Ya que han nombrado tetragramatón antes, me parece bien, como fuerza superior, conjuro por tetragramatón, que pueda venir la fortuna a mi vida y así ayudar a los demás. Visualizar, fantasear que te toca esa lotería y tú con ese dinero, pues ayudas a los tuyos, ayudas a esos vecinos que lo están pasando mal. ¿Compras comida? Visualízalo. Yo creo que es la forma. ¿Cómo quitar pensamientos negativos repetitivos? Es para una persona que a veces le llegan. Yo le he sugerido que vea sus vídeos. Mira, si esa persona hace ejercicios de los que aconsejo, genial. Por ejemplo, yo a él le diría, dice que son sueños, pensamientos negativos repetitivos. Pongamos que le viene algo muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, voy a suicidarme. Es un pensamiento terrible. ¿Vale? Hay un ritual precioso, que lo digo mucho porque es una auténtica maravilla y sirve para ansiedad, para depresión, para todo lo que quieras eliminar. Pon aquí, dile que ponga aquí en tu mano, suicidio. O quiero suicidarme. Si fuera es el pensamiento, que no sé, estoy poniendo un ejemplo. Y a mano, bajo el grifo, en el baño, en la cocina, bajo el grifo con agua y te lo vas lavando. Y ves cómo desaparece. Estás meditando, estás manifestando. Desaparece ese pensamiento negativo de querer irse, de querer suicidarse. Se va, se va, hasta que queda absolutamente limpia tu mano. El pensamiento se va. No digo que con una vez ya está todo solucionado, que es uno de los problemas que veo. Hago un ritual y no ha funcionado. Ya, bueno, bien, haz un poquito más. Tiene que ser una filosofía de vida. Es como un tratamiento, como una pastilla que te tomas cada día. Pues también es un tratamiento espiritual. Dile que haga este ejercicio. Y cualquier persona que me escuche, si quiere eliminar algo de su vida, que haga este ejercicio. Es maravilloso. Cursos Péndulo me dice, Manuel, maestro, comentan que la numerología, o sea, repetición de números, nos meten en programaciones e implantes. También nos dicen que si hacen meditaciones masivas, nos promueven los vampiros energéticos que el reiki y la new age son nocivas. Mira, yo te aconsejo dejarte leer a esas personas. O sea, toda persona que da miedo, que te incita a que tengas miedo, yo la aparto de mi vida. Pero ya, magia, espiritualidad, no hay negatividad. No existe la negatividad. Grábatelo a fuego en la cabeza. No existe negatividad. O sea, si yo hago reiki, es nocivo. Si veo números, me están programando. Me están haciendo implantes. Vamos, hombre, aléjate ya urgentemente de todos esos tipos de personas, de todos esos foros de internet, porque son cargados por el demonio. Para que tú no tengas paz. Es solo mi opinión. ¿Cómo saber si tu pareja es sincera? Si hay que olvidar a alguien, si hay que olvidar a alguien, ¿cómo hacerlo? Si tu pareja es sincera, temas de pareja me cuesta bastante meterme y tampoco tengo datos. Perdóname. Cursos, ya te he contestado antes. Me dices, quisiera consulta, pero personal. No, yo no hago consultas personales. Y ya sirva de paso que todas esas decenas y decenas de cuentas falsas que hay, sobre todo en TikTok, no soy yo. Yo no hago consultas, yo no hago trabajos, yo solo ofrezco mis conocimientos con libros y con estas interacciones que hago en redes sociales. Yo no pido dinero, da una consulta, dame tanto. No, yo no soy así, yo no soy ese. ¿Qué palabras para que me paguen una plata? He puesto antes un comentario, os recordáis, el de Santa Elena, que es interesante. Si me acuerdo de otro, ya lo diré. Para la salud física, oído medio con orteesclerosis, problema de encía por la quimio. ¿Qué palabras debería usar? Mira, por ejemplo, el ejercicio meditativo de la mano bajo el grifo de agua. Pon, escribe lo que quieres eliminar de tu vida. Esa, me has dicho, el oído medio con orteesclerosis. Orteesclerosis, y ves como la orteesclerosis, la enfermedad, se va borrando, se va borrando, se va borrando, hasta que se va. Y lo repites otro día y otro día. Verás cómo funciona. Y si no, también las manifestaciones, las visualizaciones, viéndote sanado. Y aparte también rituales, que eso voy poniendo muchísimo. Maestro, creo en la reencarnación, en vidas pasadas. Me gusta escuchar música de relajación, de alta frecuencia energética, sin dúo, entre otros. Pero me pasa algo curioso. Llega un momento que me da mucho temor. Ganesha. No sé, no sé, no sé, no sé responderle a qué se debe, no sé responderle a algo debe haber, por supuesto. Pero para mí Ganesha es la que despertó todo en mí, el que despertó, la deidad que despertó todo en mí. Sí, aquí lo tengo, Ganesha, aquí lo tengo en mi libro. Sé que su aspecto, evidentemente, un humano con cabeza de elefante puede dar miedo, pero si lo conoces, si conoces su historia y lo que abre, lo que abre camino es la nueva etapa, supongo que te irás perdiendo ese temor. Maestro, a mí me angustian las cosas de las plantas. Ah, no, perdón, a mí me gustan las cosas de las plantas, pero dicen que es brujería y me molesta mucho más que sean mis hijos. Bueno, gracias. Las cosas de las plantas, brujería. Bueno, las brujas eran sanadoras de la naturaleza y utilizaban plantas para sanar. Eran médicos, médicos, paramédicos o como quieras llamarlo, pero utilizaban medios naturales. Vale, a mí me encanta que te gusten los remedios naturales, ¿no? ¿Qué dicen que es brujería? Bueno, para mí las brujas son positivas. Cuando una bruja hace un trabajo negativo, es brujería negativa. Pero en principio las brujas son sanadoras. Tienen muy mala fama. Evidentemente, durante siglos las han quemado, nos han comido la cabeza a los humanos diciendo que son la perdición del mundo. Las han matado, las han torturado, han querido tapar ese conocimiento. O sea que, me sabe mal porque son tus hijos, pero yo no haría ni caso. Me preocupa mi nieto. No tengo más datos. Hola, ¿cuáles son tus palabras para hacer que vuelva mi expareja que me pida perdón? No, no tengo palabras. Me remito a un comentario de antes. Nueva etapa. Nueva etapa. Por mucho daño que te ha hecho. No sé hace cuántos años, porque seguro que han sido años, que estás con esto. Esa fijación, ese daño que te ha hecho, no te deja entrar en una nueva etapa. Y es muy posible que haya pasado cerca de ti la persona que realmente llenaría tu vida. Pero tú estás con esa, perdóname que te lo diga, puede ser, puedo estar equivocado, obsesión, para que regrese pidiendo perdón. Ojo a esta última frase, una palabra que pones. Eso denota obsesión. Y eso no te deja avanzar. Es un bloqueo en toda regla. Nueva etapa. Créeme. Perdón, he dicho créeme. No, no me creas. Es solo mi opinión. Metina 385. Maestro, ¿cómo hacer para unir hermanos? Que si bien se quieren, pero la relación no es tan cercana como lo era. Como madre, noto una distancia que no existía. Y deseo que haya armonía y el amor de hermanos vuelva a renacer. Precioso como madre. Hay una palabra, y la he comprobado, y es fantástica. Es la palabra Semeseilam. Es algo así como paz en mi nombre. Y que mejor que una madre lo diga. No hay falta que estén todos delante. Tú puedes pensar en tus hijos, nombrarlos, Raúl, María, Ricardo, y después decir Semeseilam, paz en mi nombre. Semeseilam, paz en mi nombre. Semeseilam, paz en mi nombre. También, también está aquí, evidentemente. 108 fórmulas, pues son las 108 fórmulas más poderosas que conozco. Por ahora, porque seguiré descubriendo. Así que, te aconsejo que hagas ese pequeño gran ejercicio. Buenas noches, me dice Luis Magdalena. Buenas noches, gracias por ayudarnos con tus palabras y magias. Que el Padre Celestial le come. Gracias, de verdad, gracias. Desde Perú. Yo, desde que vine a trabajar a otro lugar, he sufrido un maltrato de una persona en mi trabajo. Hace más de ocho años y me ha hecho una brujería. Para que me vaya mal en todo. Para que no me cure y me vaya mal mi economía. Bueno, Luis, primero siento la situación. Hay gente mala. Hay gente mala. Es así. En el mundo, la mayoría de gente es buena. Pero hay gente mala que hace mucho ruido y mucho mal. Por eso, vuelvo a insistir. Protecciones. Se utilizan las protecciones cuando todo va mal. Si nos acostumbramos a utilizar protecciones, sencillamente decir, os non, como he dicho antes, os non, como no te sexeo. Y ya está, me voy a trabajar. Lo haces cada dos días, cada tres días, cuando te acuerdes. Por eso, a veces, como en el calendario, pongo las palabras para que, o talismanes para que se cuelguen. Para verlos y acordarse. O si no te lo escribes. Os non, como no te sexeo. Y ahí, en la puerta, te lo escribes y lo dices. Es cuando ese maltrato no hará efecto. Es cuando esa brujería negativa que dices no va a hacer efecto. Te crea una capa de acero. Las protecciones. Agla, por ejemplo. Ayed Gadol de Olan Madonai. Te crea una capa de acero. Las protecciones, vuelvo a insistir, es básica. Son básicas para avanzar. Absolutamente básicas. Saludos desde Colombia. Un abrazo, amigo. Amiga, perdón, Consuelo. Verónica Andrea. Maestro, me gustaría saber de qué manera eliminar presencias que siento a veces en mi casa o cómo evitar que ingresen estas presencias. De resumo, trabajo con gente en mi casa y siento la necesidad específica de limpiar energéticamente cuando tal persona se va. Es que es lo que hay que hacer. Si trabajas con personas, ya no digo después de cada persona, pero cada día una limpieza energética que puede servir, ya que la he nombrado, la de Osnón, Cominuete y Sexeo. Repítela tres, cuatro, cinco veces en la sala donde has recibido a esas personas. Incienso. Va muy bien. Después de incienso, ventila. Va muy bien. Deja que entre la luz. Va muy bien. Piedras. Va muy bien. Turmalina para absorber la negatividad. Va muy bien. Y muchos más métodos que he puesto, protecciones. Pero en todos mis libros hay protecciones también. No es que estés loca, como seguro te dicen y me han dicho un montón de veces. Es que tu alma, que es sensible, siente la necesidad de limpiar energéticamente. No que las personas que vienen a tu casa hayan dejado algo negativo expresamente, sino que cargan con sus negatividades. Y a veces se encuentran bien y las dejan en el lugar donde estás y tú las notas. Protecciones. ¿Cómo vencer la idea de que nunca serás amada porque amo? Vale. Bloqueo. Yo creo que tienes bloqueo. Y esa idea hay que vencerla. Al menos ya eres consciente de que hay que vencerla. Y para no nombrar muchos rituales, volvería a hacer el ritual que he dicho antes de escribirse. El nombre en la mano, el nombre de la persona que quieres olvidar y que sabes, eres consciente de que no avanza ese tema, que te bloquea en la mano y hacer ejercicio de lavarlo bajo un grifo de agua, bajo un grifo con agua. Lo lavas, desaparece, desaparece esa necesidad de que te llame, esa necesidad de que esté contigo. Ese amor no correspondido desaparece, desaparece. Y lo vas repitiendo como si fuera una medicación diaria. Te va a ir bien. Hay otros métodos que también diré más adelante. Gracias, gracias, gracias a ti. Elvira Mónica me dice, hola Manuel, me encantas, me traes tan enamorada de ti, contigo, soy de Acuario. Y te pregunto, ¿es posible encontrar la felicidad? Qué bonito. Al 100% no, yo no conozco a nadie al 100%. Feliz, yo soy muy feliz, yo reconozco ser de las personas más felices del mundo. Y hay más personas como yo, por supuesto. Pero hablamos de momentos de felicidad. Momentos de felicidad. Entonces, cuando estás en un momento de felicidad que muchas veces no nos damos cuenta, estoy bien de salud, estoy bebiendo agua, y qué bien que estoy. Es un momento de felicidad. Si los pasamos por encima como si fuera normal, entonces no somos conscientes. Hay que buscar el mayor tiempo de momentos de felicidad. Que puede ser trabajando, luchando, porque quiero desarrollar mi proyecto. Es un concepto muy abstracto. Y a mí me gusta decir que tenemos momentos de felicidad. Y es precioso que así sea. Danay, buenas tardes. Te sigo hace tiempo y eres maravilloso. Gracias. Gracias. Sinceramente, gracias, gracias. ¿Podrías ayudarme con algunas palabras mágicas o secreto para activar mi sensualidad con los hombres? El imán. ¿Te refieres al imán? Al imán social, al imán, el aura, que he hablado antes. Ejercicios para aumentar el aura. Visualízate que tienes... Que la gente quiere estar contigo. Visualízalo. Manifiéstalo. Y haz respiraciones. Respiras esa idea. La pones en el interior. Y expulsas esas energías para que vayan creando una capa de aura que tenga un imán hacia los demás. Haz ejercicio de este tipo. Y manifestar y magias lo que quieras también. He puesto muchas y he hablado antes también. Gabriela. Hola. Las palabras mágicas que dices, las puedes escribir, por favor. Tienes razón. Pero hace... Vale. Lo intentaré. No sé si en este vídeo, en el próximo vídeo, cogeré un papel y las escribiré. Hasta ahora he nombrado Osnón Cominuitis Exeo. Mirad, aquí lo tenéis. Está al revés. Lo siento que la cámara está al revés. Osnón Cominuitis Exeo. Pero bueno, igualmente, a partir de ahora la voy a hacer. Voy a coger un papel y un boli y lo voy a escribir. ¿Ok? Pero igualmente he puesto muchos vídeos con esas palabras. Protección para mis hijos y nietitos. Mi nombre es Francisca. Muchas gracias. Si tengo que poner los nombres, avísame. No. Yo no hago la protección. Te digo cómo hacerla. Y lo de Osnón Cominuitis Exeo puede ser también. Pero también puede ser... Mira, dibuja un círculo. Un círculo. En un papel. Y ahí, en ese papel... A ver si tengo un papel. Y aquí... Estoy dibujando, ¿eh? Mira. Dibuja un círculo en un papel. Está al revés, pero bueno, ya va bien. Y esta es la palabra mágica Agla. A-G-L-A. El círculo. Y la palabra mágica Agla que rodea todo. Da igual que pones la L aquí y la G aquí. Da igual. A-G-L-A. Y dentro pones el nombre de las personas que quieres que estén protegidas. ¿Ok? Esto es un ritual. Esto es un ritual. Agla. Agla quiere decir... A-Y-E-D-A-D-O-L-A-L-A-M-A-D-O-N-A-I. Dios, lo positivo, será grande en la eternidad. Es como tetragramatón. Algo parecido. El poder positivo rodea a los que estáis dentro. Y este ritual, si quieres, lo doblas, lo enrollas, lo atas con hilo rojo, si quieres, si no tienes hilo rojo, nada. Y lo dejas en la entrada de tu casa, en un altar si tienes, en una estantería, en la habitación. Es un ritual. Y al cabo de un tiempo lo entregas al fuego. Entregar al fuego es transformar. Transformar una energía, un deseo, en otro estado. En calor, en color, en olor. Así que, te animo a hacer este pequeño y sencillo ritual. Cuenta usuario. Dice, Yeseraye es acta. Juan Alberto Ciro Franco busca a su esposa. No, no te entiendo, lo siento. Vendo el lugar donde vivo y me cambio de... Ah, bueno, está haciendo con la fórmula Yeseraye. Vendo el lugar donde vivo y me cambio. O sea, está Yeseraye, tal como lo escribe, que lo escribe muy bien. Es la fórmula, la palabra mágica para conseguir lo imposible. Es como una lámpara de Aladino. Yeseraye, quiero conseguir tal cosa. Yeseraye, quiero que la fortuna llegue a mi vida. Yeseraye, que el amor llegue a mi vida. Y así, tal como lo dice él, es como hay que hacerlo. Perfecto. Y así está escrita. Para maldiciones o envidia. Protecciones de nuevo. Y aparte, al principio, he puesto un vídeo también para maldiciones. Y pondré más. Pondré otros, ya lo tendré preparado. Porque veo que es un tema que preocupa bastante, ¿no? Maldiciones. Pero sobre todo, protecciones. Esas protecciones ya de por sí limpian las maldiciones. Limpian cualquier tipo de energía no positiva. Ok, creo que lo dejamos aquí. Deseo haber podido ayudar un poco. Todo mi conocimiento está en los libros. En los libros que escribo. En magia cristiana. En el talismán de los seis poderes. Las carpetas de magia talismánica. En fin. Y muchos más. Que voy poniendo información en mis vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Si has aguantado hasta el final. Que es difícil. Y nos vemos en la siguiente. Esta es la... El vídeo número 2. Parte 2. Haré más partes. 3, 4, 5, por supuesto. Dejar vuestras preguntas en comentarios.